Mi recomendación es que tengas las orquídeas que puedes cuidar, no como estas que han estado descuidadas durante mucho tiempo y en este momento vamos a encontrar muchos problemas frecuentes como pudrición, deficiencia de nutrientes, macetas grandes, hojas que están súper sucias, plantas que están llenas de hongos, plantas que les dio el sol, se le quemaron las hojas, plantas que están mal sembradas y que están llenas de muchos hongos que llevan mucho tiempo con esta vara floral sin cortar, un montón de casos que suceden cuando tenemos muchas orquídeas en casa y no las atendemos porque no tenemos el suficiente tiempo, entonces las dejamos ahí como a ver si ellas se cuidan solas y no es cierto, las plantas van a sufrir porque necesitan de nuestra atención. Te voy a enseñar con todos estos casos lo que hay que mejorar, qué problemas estamos teniendo en estas orquídeas, no las están descuidando porque estas plantitas para que estén así, para que florezcan, pasa 3-4 años y tienen un costo, un valor sentimental para la persona que te la regaló, para ti no puedes estar botándolas, no puedes estar tirándolas en cualquier lugar esperando que ellas se cuiden solas porque van a terminar con serios problemas. Todavía la persona que me las trajo me dice indignada, en serio estaba preocupada que por qué mi orquídea no florece, pero mira una planta en estas situaciones, ¿de dónde te va a regalar una flor? ¿Cuál es el problema que está presentando esta orquídea? Primero es una planta que tiene bastante raíz seca, que se ha estado regando mal, tiene raíz buena todavía, pero mira se ha estado deshidratando, por aquí le dio un hongo a la planta, mira esa plantita sobrevivió solita y aún así logró que ese hongo no la matara. Esta hojita ya se sale, mira una hojita que está súper afectada, mira su floración cómo está. Es una floración hermosa, como la de todas las orquídeas, pero la planta está súper sucia y un montón de varas que ya hay que cortarlas. Nada más mira ese kilo de tierra que tiene aquí. Ahorita ya están un poquito más limpias, se ven más presentadas. Para estos casos extremos o no extremos, tengo mi kit que es la solución. Todas las orquídeas les voy a cambiar el sustrato, las vamos a sacar para revisar sus raíces, aquí ya lo hice con dos, ambas estuvieron completamente la raíz podrida. Estas varas florales las voy a cortar listo, entonces vamos a sacarle el sustrato a todas para ver cómo están estas plantas. Por ejemplo, esta tiene raíz podrida, pero si ves hay bastante raíz que está muy bien. Esta catleya se ve que está bien agarrada, pero vamos a revisarla cómo está. Bueno si tiene raíz buena, pero hay bastante raíz podrida. Le voy a poner una maceta más chiquita y le voy a cambiar el sustrato. Mira, el sustrato no se cambia a cada rato, se cambia cuando es necesario. Incluso hay sustrato que ya está descompuesto mucho tiempo la planta, pues ya lo voy a cambiar. No es en todos los casos, ojo, ustedes tienen que evaluarlo. Por ejemplo, estas varas florales yo las voy a cortar, pero antes de cortar las tuyas tiene que verificar si ya es momento de cortarlas. Por ejemplo, esta orquídea tiene buena raíz, pero lo que la ha estado afectando es el mal riego. No la han estado regando en su momento, entonces se ha estado deshidratando su raíz por completo. Algo que te quería complementar es que las voy a cortar, las varas, es porque estas plantas no están en condiciones de continuar floreciendo, entonces esa es la razón por la cual yo lo hago. Tú tienes que evaluar cuál es la razón por la cual vas a cortar la vara floral. Por ejemplo, mira, esta tiene el mismo problema. Sus raíces están arrugadas. No es que esté mal el sustrato en esta planta, pero igual se lo voy a cambiar. Pero sus hojas nos indican. Andrés, oye, estoy arrugándome. Eso significa que la planta no está siendo regada. Este es otro caso de planta sucia, de planta abandonada. Esta está peor porque esta sí tiene todo esto que hay aquí. A simple vista, pues no lo vemos, pero aquí hay presencia toda esta área de hongos. Esta barra también la voy a cortar de esta manera, mira. Todas las varas florales las voy a cortar aquí, donde salen. De esa manera. Mira, esta también tiene el mismo inconveniente. Mira, todo esto que ustedes ven, incluso hasta vuela, sale como polvo. Plantas que han estado abandonadas. Mira, mira esta orquíada. Toda la raíz aquí abajo y mira aquí arriba cómo se mueve. Entonces son plantas que están mal sembradas, que tienen. Mira, esta también tiene el inconveniente de la raíz. Esta también tiene una, bueno, está bien agarradita. Vamos a ver. Pues mira, es que estuvieron súper abandonadas estas plantas, Dios. Parece que hubieran pasado 500 años. No está toda su raíz podrida, pero mira el color que tiene esa raíz. Voy a cortar las varas florales de todas las orquídeas. Son plantas que ahorita necesitan es enfocarse en recuperarse, no en mantener una floración descuidada, como es estos casos. Mira, ¿para qué dejaría yo unas varas como estas? Ustedes tienen que aplicar la lógica en cada caso. Esas varas van a estorbar. Por ejemplo, mira esta orquídea cómo está. Mira la situación en la que está. Mira esa corona cómo está de maltratadas, sin hojas, y mira con todo este montón de varas. Claro que la planta va a necesitar mucha de su energía para estas varas que realmente no van a servir de nada. Entonces, como ya corté con la otra, voy a ponerle un poquito de alcohol aquí a esta, a estas tijeras, para eliminar hongos, para no, para que no se vayan a pegar a esta otra planta. Listo, esta ya le corté. Mira esta. ¿Cómo voy a sostener la floración? Una floración como esta, con unas condiciones de una planta como esta. No tiene sentido, entonces vamos a cortarla también. Voy a lavar estas plantas y también las voy a desinfectar, voy a limpiarlas, voy a dejarlas muy bien y las voy a sembrar en nuevas macetas, macetas que están limpias con un nuevo sustrato. Está quedando esta planta súper limpia, le estoy quitando todas las partes que no sirven, lavando muy bien sus raíces, porque ahorita las voy a desinfectar, que es lo mismo que voy a hacer con todas las plantas. Ya están todas lavaditas, limpiecitas, mira cómo han quedado de bonitas. Ahorita lo que voy a hacer es seleccionar, por ejemplo, quitar todas estas partes secas. Todas las partes secas las voy a empezar a cortar y voy a usar este fungicida, aquí lo voy a disolver en este spray y les voy a empezar a poner a todas, listo, a todas en estas partes negras, para eliminar cualquier presencia de hongos y luego las voy a sembrar en su maceta. Aquí lo que estoy haciendo es eliminando todas las partes que ya no sirven, por ejemplo, esta quedó bien limpia. Mira, esta como quedó bonita, solo la raíz que sirve, la planta que está muy bien. Y mira, pues básicamente lo que tú tienes que hacer es muy sencillo. Simplemente identificas todos estos, estos hilos ya no sirven, ya están secos. Ojo, a la hora de seleccionar las raíces no vayas a cortar las que sirven. Por ejemplo, es verdad que esta tiene una tonalidad más clara y aquí hay una parte más verde. Esta parte siempre ha estado expuesta, por eso está de un color diferente, está la parte de la raíz que está dentro del sustrato. He visto que muchas personas lo que hacen es que no saben y se confunden y le cortan toda esta raíz y pues dejan su horquía sin raíz. No, esta raíz está muy saludable y tú te vas a dar cuenta apretándola. Claro, no la aprietes fuerte porque la vas a dejar como una arepa, pero apriétala de esta manera y vas a saber que la raíz está durita, que está muy bien. Esta es la verdadera raíz, ¿no? Esto que lo protege es el velamen, que ya está podrido. Entonces usted lo que hace es quitarlo, así de fácil. Obviamente sin cortar la raíz ni las raíces que están buenas como esta o la planta. Esto les va a tomar tiempo, si lo está haciendo por primera vez, imagínate yo toda la cantidad de casos que tengo y te demoras. Entonces, mira, esta prácticamente ya está limpia. Solo falta aquí en la punta un poquito. Aquí, mira. Ahí la voy a cortar. Mira, le voy a poner una cucharadita. Esto es lo que dice las instrucciones de mi producto, ¿no? Ustedes, si ustedes tienen otro, pues prácticamente tienen que leer lo que dice, ¿no? Este es un fungicida. A todas las partes donde hice cortes, todas las partes donde está negro, todo esto aquí, para eliminar todos los hongos. Quiero que estas plantas se recuperen y también voy a dejarlas un rato ahí, ¿no? Que haga efecto lo que le estoy poniendo y ahorita las voy a sembrar. Más o menos en dos horas las voy a sembrar. Mira cómo están de sequitas, ya están listas. Voy a buscarles ahora qué maceta les va a quedar. Por ejemplo, esta maceta queda perfecta. Esta es una maceta número 12, suficiente para esta planta. No le pongan macetas muy grandes, ¿listo? Guardan mucha humedad y después les va a terminar pudriendo la raíz. A ver, vamos a buscar esta. Por ejemplo, mira, esta no tiene raíz. Yo le pongo esta maceta innecesario. Aquí, suficiente. Esta es una maceta número 9. Así que aquí queda perfecta esta orquídea, ¿listo? Y es lo mismo que voy a hacer con todas. Les voy a buscar. Mira, por ejemplo, esta tiene buena raíz. Bastante raíz y esta maceta es suficiente. Tenga mucho cuidado porque aquí es donde ustedes pueden romper la raíz y la idea es, o sea, raíz se va a romper, pero la idea es romper la menor cantidad posible. Esta la voy a dejar aquí y lo mismo voy a hacer con todas. Todas las orquídeas a las que les estamos haciendo mantenimiento ya les encontramos su maceta ideal. Cuando las trasplantes, por ejemplo, aquí sembré dos orquídeas que no tienen raíz en una maceta chiquita. Suficiente. Cuando las trasplantes, mira, no las dejes moviéndose, no las deje bailando, sino fíjalas con el sustrato que queden súper bien apretadas, ¿listo? Ahora vamos a rellenarlas de sustrato a todas. Ya van a ser las 10 de la noche. Todavía no termino estas orquídeas, tengo que hacerlo, tengo que dejarlas listas porque mañana me voy para Colombia al evento presencial. Todas ellas tienen que quedar súper bien. Acabo de finalizar la limpieza, el mantenimiento de todas. Espero que tú veas el cambio que yo estoy viendo. Terminé tarde, pero aquí están estas orquídeas con un nuevo sustrato. Son plantas que se van a recuperar porque son seres vivos y tienen la capacidad para seguir desarrollando hojas y raíces. Todas estas orquídeas fueron salvadas. Ahora solo queda cuidarlas muy bien, darle sus nutrientes, su fertilizante y también ponerles su enraizador porque la mayoría no tiene suficiente raíz. ¿Listo? Un gusto estar con ustedes. Chao, chao.